Un poco de la intervención de la Ligia, la Ligia se le apareció otra vez, su amigo Bernie Sanders. La segunda de momento es justamente el senador con un grupo de motos, Bernie Sanders, que era mejor ahora en Italia, en el Estado de Nueva Haga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero de lo normal y que lo tuve que decir Tus piernas me dan calor Pero demasiado Y ahora los guayos están contando Todo lo que hicimos en el baño Este es un pueblo chico y al parecer soy el hijo del diablo Aquel que está libre de pescados y que tiene la primera piedra Acá enseguida la peinamos y nos ponemos a dar vueltas Como chinos en el supermercado Y vos que estás mirando Y vos que estás mirando Y vos que estás mirando Y hoy me desperté más áspero De lo normal Y te lo tuve que decir Tus piernas me dan calor Y te lo tuve que decir En el rey marcial No, no, no. No, no, no. No, no, no.